Padres y estudiantes del sexto grado de la institución educativa en Manusmila protestan en exigencia de retorno de un docente. Salieron de su centro de estudios ubicado entre las intersecciones de Cusco y Amazonas hasta llegar a la unidad de gestión educativa local de Huancayo, donde realizaron un plantón. Los niños estaban llorando, llorando. ¿Por qué? Porque ya estamos por emoción. Año pasado nos enseñó al profesor. Este año hemos pedido un documento, hemos hecho un documento para que regrese el profesor a dirme. ¿Y por qué criterio ha vuelto esta directora? Según yo sé, la señora Raquel tiene una plaza en Zapayanga. Y ahí está su plaza, tiene su código y el profesor, como tiene creo que favoritismo con la directora de un gel, creo, porque eso me hizo notar ayer, le puso acá, le había dicho que es mi favorcito por el centro, no por el Zapayanga lejano. Y entonces como el profesor es el contratado más débil, con él se fueron. Un alumno de 11 años denunció el maltrato físico y psicológico que habría recibido por parte de la profesora Raquel. Al golpearle la cabeza y no seguir las indicaciones de la clase de computación, siendo afectados él y otro de sus compañeros. Mira, estábamos haciendo en personal y justo cuando la profesora, había una página para una lectura que haiga, y estaba, iba, quería leer eso, he volteado y la profesora como estaba en el celular, sabrá, voltea su cabeza y no sé, se da cuenta que estaba en otra página, y luego me vino y me chancó acá, así me chancó fuerte, luego me ha dicho, luego el libro la agarró y aquí estamos en esta página, ya ponte a trabajar, y a mi amigo le ha gritado, le ha diciendo, ¿qué estás haciendo ahí? Ya ponte a trabajar rápido, le ha dicho así. Los estudiantes rechazan la designación de la docente, a la vez solicitan el retorno del profesor Dilber Pérez Mesa, quien tendría el cargo del aula del sexto grado A hasta el último viernes. Nos trata bien, nos explica, porque la profesora cuando decimos, no entendemos, no son niños de jardín, y ustedes ya van a aprender, pero el profesor Dilber nos dice, ya no han entendido, ya entonces les voy a volver a explicar, todo nos dice así. Tiene mayor paciencia. Sí. ¿Sería a ustedes, les ha gritado a otros alumnos también? Sí, mi amigo Franco, por ejemplo, le ha dicho, ha dado su opinión, y la profesora ha dicho, no, a esta manera nomás hay que hacerlo, y le ha dicho así, y él se ha sentido como siendo triste y rechazado.